Somos un partido emprendedor, sin padrinos ni grandes financiistas, salimos desde abajo. Para lograr lo bien y bella, es luchadora y muy honesta, juntos haremos la tarea, vengas de la costa hacia Rosalá, vamos, vamos con Susana Villara. Esta campaña nuestra es de todos los limeños, boca a boca, barrio oral. Lima está con la fuerza, con la fuerza social. Lima está con la fuerza, con la fuerza social. Lima está con la fuerza, F.S. vencerá. Lima tiene hoy pocos centros y demasiadas periferias, muy pocos incluidos y muchas personas excluidas. Queremos ciudad en todas partes, con oportunidades para todos y todas. Marca la diferencia, marca la F.S. de Fuerza Social y Susana Villarán. Una lima para todos sí es posible, juntos lo podemos hacer, palabra de mujer. Lima está con la fuerza. Por una lima para todos, marca la F.S. de Fuerza Social. Con la fuerza, con la fuerza social. 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 Con la fuerza social.